Ay si, yo soy tu lobo Ayer me preguntaba yo que si te quiero Ayer me preguntaba yo que si te extraño Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Como mujer Como mujer Oye linda, el que se va no hace falta Dale producción, yo soy tu lobo Hoy me preguntas tú, que si estoy solo Solo me queda explicar la verdad Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Como mujer Como mujer Como mujer 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 Y Charly, tu lodo Suena, nene No hagas caso a lo que diga la gente Son rumores para separar nuestro amor Son rumores para separar nuestro amor Yo te haré estallar de felicidad Cuando te haga el amor con locura Yo te haré estallar de pasión Cuando te haga el amor con locura Cuando te haga el amor con locura Ay sí, es Charly, tu lodo He intentado todo pero no funcionó Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si me enamoré Que no te busques, que no te llamen Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer, cuando sientes ganas de darte un beso Que voy a hacer, sería de tonto hacerle caricia A la pared A la pared Solo quiero recuperar, vuelve otra vez Me moriré Me moriré Me moriré Chiquita, no te vaya Chiquita, no te voy a hacer, no te voy a hacer, no te voy a hacer Sería de tonto hacer, no te voy a 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 hacer Luego a otro me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solo quiero recuperarte, vuelve otra vez Como en mis palabras me llorence Conoceré Coara Liforme No me digas que te vas Porque sabes bien que no lo harás No me digas que me odias Porque sabes bien que no es verdad Ni el tiempo ni la distancia Para que tú tome la mejor decisión Tú vas a llorar por mi corazón Cuando no encuentres la razón ¿Por qué dejaste atrás este corazón? Tú vas a llorar por mi corazón Cuando no encuentres la razón ¿Por qué dejaste atrás este gran amor? Tú vas a llorar